Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy, trayéndoles una receta muy, muy deliciosa, muy mexicana y fácil de hacer. Espero que les guste. Muchas gracias por estar con nosotros. Vénganse para darles los ingredientes. Vamos a cocinar un picadillo de res con sopita de llantitas y unas vegetales. Entonces, vamos a necesitar las dos, yo voy a ver ahorita si, creo que voy a poner las dos bolsitas porque es para muchísita gente, aquí como para unas seis personas. Vamos a necesitar cuatro, perdón, cuatro papas. Vamos a necesitar también, son cinco zanahorias, los cuatro tomatitos, tres ajos, comino entero y un trocito de cebolla. Y también vamos a necesitar el cilantro. De este cilantro vamos a ponerle parte a cocinarse allí y la otra parte la vamos a cortar para decorar nuestra sopita. Y pues nuestra carne de res, molida de res. Yo tengo aquí tres libras. Entonces, pues, creo que esto es suficiente para seis personas. Y bueno, pues, vamos a empezar por preparar nuestros, este, nuestros vegetales. Y luego le seguimos con la carnita y lo demás, ¿ok? Entonces, vamos a empezar primero por pelar nuestras zanahorias y luego ya seguimos con la sopita. Ya estamos aquí, amigos, cortando las vegetales, que son las zanahorias. La voy a cortar así, miren, en rodajitas, en rebanaditas, para que se antoje más ahorita que esté en el guisado. O bueno, a mí así se me antoja más. Las papas decidí que las voy a cortar así con todo y cáscara. No la vamos a limpiar de la cáscara, entonces, este, ya están bien lavaditas. Y las voy a dejar así porque tengo ganas de acordarme cuando mi papá, que en gloria esté, él nos cocinaba, entonces él nos hacía la papita así con todo y el cuerito. Porque decía que esto contiene muchas vitaminas. Entonces, pues, aquí estamos bien fuertes, gracias a Dios y a mi padre que nos cocinaba muy rico también, aparte de mi mamá, pero mi papá era especial en la comida. Aquí los trozos de la papa no los vamos a hacer tan chiquitos. Van a estar medianos, ni tan chiquitos ni tan grandes. Así, miren, los trocitos no están tan enanos. Y así vamos a estar con las cuatro papitas. Muchachas, vamos a adorar la sopita. Ahora, quiero que vean el orden en el que estoy haciendo, este, voy a echarle un poquito más, porque quiero que esté bien, bien, bien ahorradita. Este, el orden en el que estoy haciendo las cosas, muchachos, es muy importante, miren. Ya tengo aquí listas mis papas, ya las corté, las, las enjuagué. Primero las lavé, luego las corté y las volví a enjuagar porque la papa suelta un almidón muy, muy fuerte. Entonces, ya las enjuagué y están cortaditas. La zanahoria ya la tengo lista. Y ahorita lo que sigue es dorar nuestra sopita. Estoy, estoy haciendo todo esto, muchachos, porque cuando ya estamos en el procedimiento de, de dorar la carne junto con, con la cebollita. Entonces, en ese momento cuando la carne se está dorando, nosotros ya vamos a tener que moler los, las, este, las especies y los tomates también. Bien, entonces, por eso les digo que es en este orden que hagan las cosas para cuando, al momento que ya sea de hacer el picadillo, ya tengamos todo listo, ¿ok? Entonces, ahorita lo que sigue es poner a dorar nuestras sopitas. Ya que están doradas, las vamos a reservar para seguir, empezar con la carne. Entonces, ahorita vamos a empezar con las, con las sopitas. Amigos, ya estamos aquí, miren, acabando de dorar la sopita. Ya está bien cafecita. Quiero decir que ya está lista, ya está bien doradita. Entonces, esta también ya tiene que estar así doradita, porque la vamos a agregar al picadillo. Y ahorita seguimos con el, la carnita. Entonces, esta la estamos reservando ahorita ya, sacándola para reservarla a un lado. Para el momento de echarla ya está todo listo. Bueno, vamos a hacer de una vez la carne. Pensaba a dorar la carne en la olla en la que la voy a cocinar aquí. Pero, me recordé que yo a la carne molida le escurro la, la grasa que suelta. No me gusta que se le quede, entonces, pues vamos a batallar. Si la hubiera hecho de una vez ahí en la, en la cazuela. Entonces, ahorita que ya esté dorada aquí, la vamos a pasar a la cazuela. Porque yo quiero que mi carne, mi guisado, sea en la cazuela mexicana. Entonces, vamos a dorar la carne. Aquí a la carne esta, nomás le vamos a poner sal, un poquito de sal. O pueden ponerle también este, consomé de pollo o de res. Como ustedes saben, si quieren la sal o el consomé. Yo sé que ustedes están viendo que ando haciendo un revolú aquí de cosas que estoy cocinando. Pero, muchachos, sería necesario. Bueno, nuestra carne se va a estar cocinando aquí. Y ya es momento, vamos a ponerle la sal. De empezar a moler nuestros tomates y los condimentos que le vamos a poner. Vamos a ponerle un poquito de sal a este. Bueno, vamos a moler los tomates de una vez un poquito. En lo que se empiecen de cocinando. Vamos a ayudar a los tomates a que se muelan bien. En la otra hora. Vamos a cortarlos en trocitos. Los cuatro tomates. Si son tomates muy grandes, pues entonces serían tres nomás. Pero, como los míos son medianos, entonces por eso estoy cortándolos así en trocitos. Son cuatro. Este estaba más grandecito que los otros dos. Quiero agradecer a mis amigos, a mis familiares que estuvieron apoyándonos con sus oraciones porque estuvimos un poco malitos de... El virus nos alcanzó el virus, por mucho que nos cuidamos, entonces nos llegó y pues ya gracias a Dios ya salimos de esa y gracias por tus oraciones y por tu apoyo a todos mis amigos y familiares. Entonces, bueno, ahorita ya no más nos van a moler estos condimentos en molcajete. Pero vamos a poner a moler esto o le vamos a poner agua. Déjenme traer el agua. Pues. Vamos a ponerle agüita aquí a nuestros tomates para que se ayuden en la molienda. Y este... Aquí en este proceso, si ustedes gustan, pueden ponerle los ajos. Este... O pueden molerlos como... Como les dije aquí en el molcajete. Pero ahorita yo los... Yo los voy a moler en el molcajete, pero ustedes pueden hacerlo así, mujeres. Vamos a molerlo. Muchachas, yo tengo aquí, miren, caldo de res. Es este... Del nor suiza también. Entonces voy a agarrar un puñito, porque acuérdense que ya le echamos sal. Un puñito nada más que viene siendo como una cuchara sopera. Para que agarre todavía más rico sabor. Eso ya es opcional, muchachas, ok. Por eso no se los puse en los ingredientes. Porque eso ya es al gusto de ustedes. Vamos a revolverlo para que se siga cocinando bien. Y este... En este momento estamos ya moliendo los... Los condimentos, que es el comino. Y este... Y el ajo. Hombre, muchachas, esta sopita va a salir bien deliciosa este guisado. Bien, súper, miren. Vamos a... Estamos moliendo aquí el comino. Tengo comino molido ya, pero... No sé ustedes, pero... El comino entero, como que le da más sabor todavía a la comida. Y... Y pues aunque no sea mucho comino, de todos modos le va a dar un sabor muy, muy rico. Estoy muy agradecida con Dios porque mi muñeca, con Dios y los ángeles, porque mi muñequita, la niña mía, ya le hicieron su examen del COVID el viernes, el jueves, perdón. Y me dijeron que se lo iban a volver a hacer el lunes para salir de dudas si está o no está contagiada. Y pues gracias a Dios y a mis ángeles, no, no está, salió negativa. Y este, y pues estoy muy agradecida con Dios porque a pesar de que mi niña estuvo expuesta a la enfermedad por mi esposo y por mí aquí en la casa, este, ella está limpia. Gracias a Dios que está muy limpia mi niña y ella anda bien contenta. Igual nosotros, como sus papás que somos. Entonces, bueno, vamos a molerle los ajos. Los vamos a ayudar a cortarlos en trocitos. Ahorita que ya esté ya casi todo molidito, le vamos a poner un chorrito de agua aquí también. Amigos, ya está nuestra carne lista. Ya la escurrimos también. Escurrí la mayoría de la grasa que suelta. Porque a mí no me gusta mi comida tan grasosota. Ya, yo soy gordita, creo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque casi toda la comida que yo preparo es desgrasada. Miren, a él le quedó poquita aquí. Pero le escurrí casi la mayoría de la grasa. Entonces, la ficha es gorda por obra y gracia. Bueno, ahora aquí le vamos a poner la sopita que doramos. Y la zanahoria. Vamos a revolverle. Másclarle. Y esto va a ir por partes, muchachos. Porque recuerden que la zanahoria es más durita que la papa. Y ahorita ya aquí en este momento vamos a agregar lo que molimos. Los ajos con los... Con los cominos. Le echamos poquita agua aquí para que... Para que no se quede nada en nuestro molcajete. Miren. Vamos a ponerle aquí la agüita. Para que no se le quede nada allí. Bueno. Ahora lo que sigue es ponerle... Vamos a revolverle un poquito. Se me ocurrió la locura y le puse unas... Este... Miren. A ver si se ven. Unas bolitas. Y de... De... ¿Cómo se llama? La pimienta gorda. Le puse tres. Pero no quiero que el señor de la casa sepa porque... A él no le gusta que le ponga eso. Como ahorita no está él mirando. Lo estoy haciendo así. Lo estoy haciendo así. Aquí miren. A la misma carne de la que molimos. La carne de la licuadora. Le vamos a poner también la agüita. Porque... Este guisado va a ser caldudo, muchachas. Muchachas y muchachos. Este guisado va a ser caldudito. Y pues acuérdense que la pasta... Traga mucha agua. Entonces yo no quiero que salga... Que le falte juguito ni nada. A ver. Aquí le vamos a agregar... Ahora sí... El... El no suiza de pollo. Se me olvidó enseñárselo. Fíjense. En las... Este... En las... ¿Cómo se llama? En los ingredientes. Y sí lo vamos a necesitar. Pero tengo de res ahí. Le voy a poner el de res. Déjame ponerle el de res. Vamos a ponerle más. Porque el caldito... Porque el caldito... Pues obvio que le va a faltar... Al ponerle caldo... Le va a faltar este... Que le pongamos... Una cuchara. Vamos a calarle a ver qué tal. Acuérdense que es el no suizo de res. Miren. Vamos a revolverlo bien. Y ahorita lo probamos a ver qué tal. Aquí de una vez le vamos a agregar los chiles, muchachos. Esos sí van a ir. Porque esos chiles son para quien guste comer con chile. Pues ahí les va su chilote. Y pues uno de esos es para mí. Entonces vamos a probarlo. A ver qué tal está de... De salecita. Cuando ya tengan unos... ¿Qué serán? Unos este... Cinco, siete minutos hirviendo esto. Le voy a agregar las papas. Porque la papa... Se puede deshacer, recocer. Entonces no queremos eso. No buscamos eso. Déjame probar esto. Vamos a probarlo. ¡Muy bien, muchachos! Les digo. Bien riquísimo. No le falta nada de sal a esto. Vamos a esperar que agarre el hervor. Y de ahí vamos a contarle los siete minutitos. Para después agregarle la... 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 La papa. Amigos, ya son diez minutos. A partir de que empezó a hervir esto. Y como miran, está muy lleno. Y yo lo quiero caldudito. Así es de que no sé si voy a tener que sacarle un poquito de guisado para otra olla. Pero lo que sí sé es que voy a ponerle aquí... Este... El cilantro. Así enterito. Porque... Para el que no quiera que se lo saque. Y vamos a ponerle algunas papas. Las papas van a estar rápido. Porque las corté en cuadritos medianitos. No tan chiquitos tampoco. Ni tan grandes. Porque no quiero que se me despedace. Ahorita le voy a poner un poquito más de agüita. Y como quiera ya tiene mucho sabor. Pero de todos modos vamos a calarle el... El sabor este que tiene. Porque... La papa también aparte nos quita el sabor de la salecita. Porque... No sé si sepan ustedes que cuando un guisado sale saladito. Le ponemos una papa y asunto arreglado. Sí, está bien lleno esto, hijo. Y yo lo quiero caldudito. Vamos a ver. Allá con la papa lo vamos a dejar hervir. Que serán unos... Lo voy a calar en cinco minutos. Y luego al decir diez. Pero si son cinco minutos y ya este... Ya está la papa lista. Pues ya lo vamos a apagar, ¿ok? Ahorita voy a ver si... Porque no creo que me va a caber aquí. Más caldito. Ahorita veo. Ya les digo que hice. Amigos, como no me... No me cupo todo mi guisado aquí en mi olla. Lo que hice que le saqué aquí, miren. En la ollita de las sopas. De los calditos cuando hago también. Entonces aquí está, miren. La mitad de casi del guisado de acá. Y miren este. Le puse un poco más de agüita. Y este... Y lo probé. Y está perfecto de sabor. No requiere más este... Más norte suiza de caldo de res. Aquí lo tengo, acuérdense. Pero probablemente este sí lo va a necesitar. Déjenme probarlo tantito. Y yo les digo ahorita si... Si necesita. Yo digo que sí van a necesitar. Sí, le hace falta, pero bien poquito. Entonces... Vamos a ponerle... A ver. Esto. Tiene siendo media cuchara de las soperas grandes. Y como los purés de tomate, estos son magia en la cocina. Este puré de tomate ya está condimentado con ajo y cebolla. Tomate, ajo y cebolla. Pero yo quería echarlo acá. Pues naturalito por el tomate que molimos. Pero como esto es alterno ahorita. Porque como no me ocupo en mi... En mi... Cazuela. Entonces vamos a echarle poquito del puré de tomate. Que es lo más cercano a lo natural que hay. Entonces a mí me gusta mucho este puré de tomate, muchachos. Por lo mismo que viene bien condimentadito. Y pues la carne molida es muy chismosa. Así es de que hay que condimentarla bien. Miren, ven. Ya agarro color el guisado este. El que echamos aquí. Le eché un chilito para que agarre también el sabor del... El chile sin el picor. Entonces déjenme probarlo de nuevo. A ver si con los que le pusimos de... De Nor Suiza, de res. Vamos a ver si fue necesario y ya. Ya. Ya está listo. Entonces vamos a dejarlo hervir aquí, muchachas. Este... Los dos guisados. Que es el mismo. Pero lo compartí en dos ollas para que me quepa bien. Porque, como les digo, viene mi hija a comer y sus niños. Y este... Y aparte nosotros. Entonces, tiene que ser suficiente guisado. Y con caldito como les gusta a mis hijos. Entonces vamos a dejarlo hervir aquí. Ya con la papa que le echamos ahorita. Unos siete a diez minutos. Los dos guisados. Ok. A partir de que empiecen a hervir, vamos a contarle los siete a diez minutos. Amigos, miren qué delicia de comida. Miren qué ricura. Y huele delicioso. Y pues con mi chilito más aún todavía. Está hirviendo esta comida. Pero yo así se los voy a presentar. Miren, acá tengo también el otro guisado. Acuérdense que lo compartimos acá en la otra olla. Miren. También está ese guía muy rico. Ay, voy a joder. Déjame enseñarles. Miren. Está bien delicioso los dos. Nomás lo que hice, pues que le saqué poquito a la... A la cazuela. Porque no le ocupo. Entonces, y es cosa seria esto, amigos. Voy a tener que comprarme unas cazuelas más grandes. Porque esta no me está ayudando. Entonces, vamos a servir nuestro plato. Para la presentación. Para que ustedes vean y se animen a cocinarlo este fin de semana, muchachos. Que vean qué delicioso que... Que se ve y sabe esto. Vamos a echarle unas más zanahorias. Porque a mí me encantan las zanahorias. Ahorita va a venir mi hija. Porque ella fue la del antojo de esto. Y le dije, yo te lo hago, hija. Y pues de una vez aprovecho. Y se los enseño a ustedes. A que lo cocinen. Y que se animen a hacerlo este fin de semana. Para su... Su familia. Para sus hijos. Para los reyes de la casa. Los papás. Los esposos. Nuestros esposos trabajadores. Entonces, hay que consentirlos. Consentir a nuestra familia. Ay, mi chile. Se me está volviendo el chile, hijo. Mi chile. Y bueno, pues vamos a empezar ahorita. Ya que se enfría un poquito mi comida. La vamos a... A degustar. Y pues también aquí están los limoncitos. Para si quieren con limoncito. A mi hija le encanta con el limon. Entonces, yo ya los tengo cortaditos aquí. Para... Para ahorita que llegue. Miren. Les dije que el cilantro era para esto. Era para la decoración. Y pues obvio para el sabor. Todavía más rico. Porque el cilantro así fresquecito. Le da un sabor muy especial a nuestra comida. Entonces, muchachas. Espero que les guste esta receta. Oh, miren. Y algo especial. Cociné unas tortillas de maíz hechas a mano. Para ahorita que venga mi hija. Y ahorita pues continuamos cocinando más. Pero yo cocina las que ella va a comer ahorita. Y pues van a ser ahorita disfrutadas con nuestro plato estrella. Que es el picadillo con sopita de ruedita. Entonces, y verduras. Y espero que pues como les digo. Que les guste. Y que lo pongan en práctica, muchachas. Es un plato muy completo. Muy, muy delicioso. Muy mexicano. Y sin tanta grasa. Porque yo, acuérdense que le quité toda la grasa que pude a la carne. Entonces, esto está desgrasado. Y los invito a que lo cocinen. Que lo pongan en práctica, muchachas. Este, este es nuestro plato. Ya está presentado. Miren. Qué delicioso. Miren. Acá de arriba la toma. Así. Dale, miren. Qué delicioso está esto. Y pues, no me queda más que agradecerles, amigos. Porque están con nosotros. Apoyándonos en nuestro, nuestro camino. En nuestro sueño. Que es este canal. Y pues, que es, no es mío solo. Es también de ustedes. Porque esta también es humilde casa. Este es mi cocina. Mi pequeña cocina. Pero aquí se cocina con mucho amor. Entonces, yo los invito a que le den like al video. A que se suscriban Cocinando con Susi. Que lo compartan. Lo hagan share. Y pues, para ser más grande toda nuestra familia. Y pues, muchas gracias. Y saludos y bendiciones para todos. Y acuérdense que Cocinando con Amor. Sale más deliciosa nuestra comida. Hasta luego, amigos. Gracias.